¿Dónde está la gente que le gustan las motos? ¡Bien! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sin Límites Biker. El día de hoy les traigo el resumen de la gira que hicimos hacia el Rama, que fueron 600 kilómetros recorridos y di vuelta, en donde fuimos invitados por el club. Los más lentos del Rama, que quiero aprovechar para dar un saludo para el presidente, Smerling, nos trataron espectacular, el recibimiento fue increíble, ya lo van a ver. Y antes de dejarlos con el video, quiero aprovechar también para mandarle saludos a algunos clubes que nos acompañaron ese día, que son Un gustazo haber pasado con ustedes ese tiempo. Y bueno muchachos, no me enredo más, los dejo con el video. Muchachos, empezamos la gira, estamos reunidos con la gente de Managua, y nos vamos, y para la camioneta, las muchachas. Vamos, vamos con destino hacia el Rama. Ahorita mismo vamos para Huigalpa, Chontales, ahí nos vamos a reunir con el resto del grupo, y empezamos la gira pues. Mira espectacular. Mirenlo pues muchachos, ya entramos a la carretera de Malacatoya, carretera de concreto hidráulico. Una de las mejores carreteras de aquí de Nicaragua es esta. Está caballada. Ahí va el tico del R3. Mírenlo. Doctor Orlando. Mírenlo, Brian. Sí hombre, esta carretera se disfruta mucho muchachos, enserio. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. A la gran madre. Carrera de buses. Qué paisaje. Mírenlo, ahí viene MalSpin. Un seguidor. Que dijo que aquí íbamos a estar, aquí nos iba a esperar. Creo que nos va a acompañar parte de la gira. Y entonces hermano, ¿cómo vamos? Un gusto conocerte hombre. ¿Qué tal la duquita? Caballada. Estrenando camisa también. Estrenando camisa. Y ahora es una naranjada, porque tengo una naranjada, una azul y una ropa. ¿Hasta dónde nos va a acompañar? Está muy alto. Está bueno, está bueno. Aquí vamos a esperar un brother. ¿No lo viste por ahí? Andaba una 600 negra. No. No, nada. Este madre, ¿por dónde andará? Bueno, parqueate loco, parqueate bien. Para que se haya perdido. Sí. Hola. Estamos en Malacatoya. Estamos esperando a uno de los chavalos. Que se supone que aquí los vamos a encontrar. Pero no está, como siempre. Así que... Te voy a afundar, vayardo. Y te nos estás atrasando. Qué barbaridad el carro, ¿ah? No respetan, no respetan. Pero si viniera un furgón, ahí me hubiese gustado si se hubiera tirado al mar. Puente la chancha. Puente la chancha. Ja, ja, ja. Aquí son las... Faltan 11 minutos para la una. Un poquito más temprano. Venimos con la reserva prácticamente. Vamos directito a echar combustible. Y aquí vamos a esperar al resto de los integrantes de Sin Límite que son del norte. Este Lima, Tagalpa, Guadalala, Bocay, Ginoteca. De todos lados, muchachos. De todos lados. Y aquí vamos a buscar también cómo almorzar. El rama, 155 kilómetros. Eso es lo que nos queda. Ya casi, prácticamente. Completito llegamos, miren. De la reserva recorrimos 11 kilómetros prácticamente. Full, porfa, super. Vamos a ver cuánto agarra. Yo venía frito, viste. Ya. Sin nada. Ya en la reserva. En la reserva y con 11 kilómetros, viste. Dos rayas, traigo. Mira, el tanque este es de 14 litros. Vamos a ver cuánto agarra, viste. Sí, hombre, ahí estamos. 12 litros prácticamente. Dos litros andaba solo. Sopita de tortilla con café. Qué combinación. Quitamos todos los muchachos. Bueno, muchachos. Ya salimos de almorzar. Terminamos. Y seguimos nuestro destino. Vamos hacia el rama. Vamos, listos, pues. Nos vemos, nos vemos. Qué buena atención hay aquí en este restaurante, Kofi. Nos vemos. Muy bonito, la verdad. Palazo la comida aquí, miren. Sí, hombre. Tengo un nuevo restaurante favorito en esta zona. Nos fuimos, pues. A la puchica, no ganó. Aparte se dice el brother. Miren, 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 aquí va Malepin en su Duque 200. Dándole duro a la moto. Acompañándonos parte de la gira, el brother. Esta es la carretera buscando a Santo Tomás. 127 kilómetros del rama. Las curvas vienen aquí, muchachos. Caballada. Miren, ve que era el MT-03 con llantas Tinson en la parte de atrás. Para los que dicen que la Tinson no se agarra. Miren, miren, miren. Qué más querés, papá. Esto es lo que se hace cuando se va a adelantar. Hay que decirle a los muchachos de atrás. Se puede, se puede, se puede. Miren los muchachos, llegamos a Santo Tomás. Chontales. Bárbaro, bárbaro. Estamos aproximadamente a 114 kilómetros de nuestro destino. Que es el rama. Oye, teníamos rato de no venir a Santo Tomás. Yo me acuerdo de que venimos como para febrero o marzo de este año. Miren los 115. ¿Qué les dije? Santo Tomás, Chontales. Nos vemos de nuevo. La ciudad de los quesillos. Aquí en el mercado venden unos quesillos violentos. De los mejores que hay en el país. Pero pues, tienen que venirse hasta aquí, hasta Santo Tomás, Chontales. Qué bonita la gente. Miren cómo nos han estado esperando en todo el camino hacia el rama. Así exactamente. Véanlo, véanlo. Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda. Ay, ay. Me voy a aparcar, me voy a aparcar. Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Todo bien. Entonces, entonces, nos están esperando desde hace rato. Nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. quedate quemás, quedate quemás ahí. saludos. Quedó se queman, quedó se queman, quedó se queman, quedó se queman. Me pasaba esa foto Dale, me lo pasaba Espérense, espérense Espérense, espérense Suave Grave, grave, grave Grave, grave Espérense, espérense Suave, suave Uno, espérense Ahí para todos, tranquilo A ver, a ver, tranquilo Bárbaro, bárbaro, toma Dale, dale, dale Dale pues, nos vemos Hacete el corte después, al corte de otra vez Listo, 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 listo Ya te dio vos Me pasas la foto, viste Ya le di, ya le di Bueno pues muchachos Ahí lo vemos en rama mañana Ah, van a llegar a rama Dale pues Vamos Mañana nos vemos entonces Dale, dale, al corte, al corte Nos vemos pues, nos vemos Que bonito, que bonito Que salvaje muchachos Otro mate, literal Otro mate Lo que generan las motos En serio que si Aquí están otros Aquí están otros Aquí están otros Están por zona Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Cómo vamos? ¿Tú, Dani? Yo soy tu filtrigador, perro Bárbaro, loco, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ando un par de stickers Pero estamos Tome, miren Ahí lo reparto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya fue la terminada de todo! Dale, nos vemos Allá nos vemos en el rama Nos vemos en el rama Dale, dale La pasión por las motocicletas Es otro mate muchachos En serio Y todo esto lo genera Sin límite, biker ¡Bárbaro! Míralo, míralo Dice Bienvenido a Muelle de los Güelles ¡Bárbaro! Oye, clase foto Aquí, no me diga Míralo, míralo Más gente esperando Aquí, a Sin Límite Adiós, adiós, adiós ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo? Oye, Henry Lo defiendo en la chandela ¡Oh, Henry! Bueno, por lo menos Se fueron con la ilusión Estamos aproximadamente A 30 kilómetros Para llegar al rama Muchachos Prácticamente a nada Y sí Vea, hasta allá se ve el río Y sí Viene la lluvia Normal, normal en nuestra gira Últimamente ¡Oye, qué salvaje, loco! Muchachos Hemos llegado al rama Nos re-empapamos Y todo ¿Qué onda? ¡Ay, no está el hombre! ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Llegamos, por fin! ¡Llegamos, vamos! Recorriendo las bellas calles Del rama ¡Mírelo! Con todo, papá Con todo ¡Mírelo, mírelo! Oye, yo creo que si no me equivoco Este es mi hotel Hotel Magic Night Exactamente Y yo me quedo aquí porque Donde se van los muchachos Ya estaba todo reservado Así que ni modo Dale, yo me quedo aquí entonces ¿Ah? ¿Viene de loco? ¿Viene de loco? ¿No, ahí se queda? Dale, dale, pues Oye, ahí lo... ¿Nos hablamos? Dale, dale ¿Nos hablamos? Dale, dale Al día siguiente Miren, miren Cómo te están esperando Estos chavalos A la gran madre ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y yo pensaba Que éramos poquitos Yo pensaba Que éramos poquitos No, vea Miren, miren, miren ¡Acelera, acelera! ¡Acelera el samoso! ¡La gran puxica! ¡Acelera el samoso! ¡Acelera el samoso! ¡Miren, muchachos! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Míralo pues! ¡Míralo pues! Estos son todos los bikers que nos acompañaron el día de hoy en esta gira al Rama ¡Si no son lentos! ¡No son todos! ¡Márralo! ¡Eso! ¡Míralo pues!